Y ahí están otra vez nuevamente, nuevamente José Antonio Parra de Urbano Bay, desde Badajoz. Antonio Parra, primera plaza, segunda para el 166. Garoe, Fernández de la tribu, un corredor local. Y atención a esa tercera posición muy disputada entre Isaac, Zamora y el corredor de Tienes y el corredor 27. Y ahí están José Antonio Parra, primera posición, segunda para Garo Hernández de la tribu.